Gracias, Meli. Acaba de llegar. ¿Tuviste algún problema? Le dije al gerente que mi abogado pasaría por él. Bien, después hablamos. Gracias, Meli. En efecto, eres tú. Haz eso. Sí, dime. Kanan, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Kanan, tienes que ir a pedirle una disculpa a Feride por lo que hiciste. ¿Y quién es esa Feride? Kanan, si no haces lo que te pido, me las pagarás. Ya lo sabes. Veamos, ¿quién las va a pagar? ¡Buen día! Sea bienvenida. ¿Le puedo ayudar? ¿Eilul se encuentra? Así es. ¿Quién pregunta? ¿Cuál es su oficina? ¿Tiene alguna cita? No. Soy una amiga. Venga por aquí. Eilul, tiene una visita. ¿Quién es? Gracias. Kanan, bienvenida. Siéntate. Muchas gracias, señora Ilul. Usted me llamó, ¿cierto? Sí. Quiso que encontrara a Tess. Pero, ¿por qué? Está usted equivocada. ¿Segura? La conozco de algún lugar. Creo que usted me está confundiendo. Ella, ¿no es usted? Esto. ¿Qué hacía usted con mi esposo? Te acostaste con mi esposo. Te he estado buscando. Hay muchas como tú. Pero al fin he podido encontrarte. Estas fotografías. Sospeché que me engañaba, así que contraté a un detective. Estas. ¿Alguien más las ha visto? Escucha. He empezado de nuevo. Esos días han pasado. Te lo ruego, no me expongas. Tranquila. No lo haré, cariño. Pero, ¿sabes qué a Tess tiene grabaciones? No creo que sean tan inocentes como estas fotos. No sé qué pasó esa noche. ¿Qué grabaciones? ¿De qué estás hablando? No conoces a Tess. Tiene videos de todas. Graba a todas las mujeres que conoce. Así se protege. No lo creo. Porque no me acuerdo. Fue hace tres años. Habías tomado bastante alcohol. ¿Quién sabe por cuánta gente hayas pasado? ¿Es normal? No. No puede ser. No ahora. Ey, Lul. ¿Estás bien? Sí. Está bien. No es nada. A Tess no se olvida de nada. ¿Así que no tienes recuerdo de él? Quizás puso algo en tu bebida. No te preocupes. Todo saldrá a la luz. No puede ser. Puede ser que no se acuerde de ti. Pero estas fotos se lo van a recordar. Me llamaste para meter a esta chica en un lío. Ahora la del lío eres tú. ¡Gracias! Gracias por ver el video.